Un saludo cordial a nuestros amigos y amigas que nos ven y escuchan. Esto es Mesa de Análisis, Agricultura y Desarrollo. Soy John Eloy Franco Rodríguez, presentador de este espacio. Hablar de la internacionalización de la educación superior es ya para la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil algo que lo ha puesto en evidencia, ya que por algo más de 10 años mantiene un convenio de cooperación con la Universidad de Almería España, con quien desarrolla varios proyectos conjuntos. Tiene profesores estudiando allí, doctorados, auspicia y apoya estudiantes para estudios de maestrías también allí. Y también tiene estudiantes de movilidad, tanto españoles que vienen hasta la carrera de ingeniería agropecuaria a tomar asignaturas para luego ser revalidadas en España. Lo propio hoy con estudiantes de Ecuador, de la carrera de agropecuaria, tomando materias en España en este momento. Es el caso de Cristian Sawyer López, estudiante de movilidad, Erasmus K107, que se encuentra en este momento realizando sus estudios en Almería, España. Bienvenido, Cristian. Gracias por hacer un espacio en este tiempo para comentar con nosotros y un poco hablar de esta temática del Erasmus Agropecuario UCSG. Y de qué manera han sobrellevado, porque pues tenemos dos estudiantes en esta movilidad. Antes habíamos comentado y conversado previamente con Pierina Manoni. Hoy contigo, Cristian, por este interesante espacio de formación. Adelante, Cristian. Saludos, doctor, a todos los espectadores de este programa y muchísimas gracias por la invitación. Bueno. La movilidad de Erasmus nos ha abierto muchas puertas a nosotros los estudiantes de la Universidad Católica, Santiago de Guayaquil, de una experiencia inolvidable de venir y estudiar prácticamente en la Unión Europea y llevar conocimiento, materia nueva a nuestro país, lo cual nos servirá mucho, nos enriquecerá para nuestra vida profesional. Y me siento muy agradecido por lo que se está dando con la universidad y con todos los paradigmas que estoy cumpliendo. Muy bien, Cristian. La fase de la convocatoria, ¿cómo fue vivida por tus personas? ¿Nos podrías comentar un poco los requisitos? ¿Qué es lo que tuviste que hacer para poder participar en este Erasmus? Listo, correcto. Bueno, el primer paso es estar matriculado en una universidad que tenga convenios con la Universidad de Almería, lo cual la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil lo tiene y es fundamental. El segundo paso es lo que es cuestión notas. Hay que validar una nota mínima para poder cumplir los requisitos de aceptación hacia la universidad, donde uno va a hacer la movilidad. Y el otro tema es el tema de logística, lo que es cuestión visa y ticket de avión. La está aldeado y no tengo ningún problema. Y esa situación y circunstancia de que sabemos que anochece y amanece, amanece más tarde y anochece también más tarde en Almería, de alguna manera afecta a la biología de la persona cuando va desde aquí, desde América hasta allí. ¿Cómo viviste esa experiencia? Bueno, ya es la segunda fase que estoy cursando, porque cuando llegué, el primer día llegué cansado por el viaje y sí tuve siesta súper rápida, pero lo que es cuestión ya ahora en la actualidad, estamos entrando a una fase de clima que es la primavera, lo cual hay más horas de luz y prácticamente está el sol hasta las 8 y 45 de la tarde, se podría decir. Claro. O sea, nos desconfigura un poco en la cuestión dormida. Claro. Obviamente, porque el cuerpo nuestro está acostumbrado, pues, habituado a que ya a las 6 de la tarde empieza todo a oscurecer. Correcto. Y la melatonina, pues, hace su acción y, pues, obviamente nos va a producir ese cansancio, ese sueño, ¿no? Pero acá resulta ser que, como tú bien lo dices, son un cuarto para las 9 y todavía el sol no se oculta. Entonces, obviamente, eso hará también, me imagino, que logísticamente se amplíe a una hora el horario, ¿no? Con lo cual habría en este momento 7 horas de diferencia en un año. Sí, correcto. Desde el domingo, desde el sábado 28 de febrero, ya, a ver, desde el, sí, sábado 28, ya cambió una hora más con diferencia a Guayaquil, a Ecuador. Somos 7 horas de diferencia ahora. Claro, este rato. Y, bueno, afortunadamente te has adaptado rápido en virtud de aquello y porque, bueno, también tuvieron que tomar la parte de la, por el Erasmus, porque el Erasmus pide que el estudiante viaje hasta el país en donde se va a realizar esta actividad. A pesar de ello, pues, de alguna forma se ha mantenido igual que aquí en Ecuador, en España, las clases en modalidad en línea. Y eso, de alguna manera, pues, le ha permitido que esa rápida, digamoslo así, adaptación, porque veníamos ya de un modelo de formación que estaba iniciado en ese aspecto. Cuando tú viajaste, entiendo, los primeros días de este año, digámoslo así, hacia finales del mes de enero, primer mes del año, y que te permitió, pues, una rápida adaptación a este proceso de movilidad. Coméntanos, Cristian. Sí, por supuesto. Ya en Ecuador ya estábamos pasando un semestre online, lo cual hasta la actualidad sigue aquí en Almería, pero tenemos buenas noticias que ya a partir del 13 de la UAL, la Universidad de Almería, está haciendo la posibilidad de que haya esas clases presenciales en la mejor forma posible de llevar. Claro. Y justamente allí es donde se podrá poner de manifiesto luego, pues, el conocimiento de todas las instalaciones, los laboratorios, los invernaderos y demás espacios de recurso didáctico en el cual se va formando a los profesionales como tal. Pero mientras estuviste acá en Ecuador, de alguna manera también pudiste haber estado junto con la estudiante de movilidad de España, que también estaba acá en Ecuador en ese tiempo, haciendo sus clases como tal. Cuando todavía teníamos el tema de la presencialidad de Rocío, que tuvo un tiempo comentando con nosotros o compartiendo con nosotros ese espacio de formación como tal. Y bueno, siempre es importante y destacado el hecho de que tengamos la posibilidad de un poco contrastar y de pronto comparar, ¿no? Que si bien es cierto, los modelos educativos son similares en algunas materias, en algunos contenidos y demás, son o difieren, son un poco diferentes tal vez en otros, por el tema de la aplicabilidad como tal, nosotros acá en Ecuador no tenemos, o tenemos muy poco de agricultura protegida, tenemos más de agricultura de campo abierto y justamente esa dualidad y ese diálogo que se produce de conocimiento entre lo que es la experiencia de la agricultura protegida y de lo que ha sido la agricultura controlada o protegida o a campo abierto, perdón, como tal. Y en esa línea la posibilidad de que podamos contrastar uno y otro modelo, ¿no? Vamos a hacer un breve corte para unos interesantes mensajes y vamos a volver después de los mismos para comentar la parte ya académica de esta movilidad Erasmus que usted está llevando a cabo, Cristian, en la Universidad de Almería. Bien, un breve corte, sigan en nuestra sintonía. Adelante, por favor. Gracias por seguir en nuestra sintonía. Seguimos con más de Mesa de Análisis, Agricultura y Desarrollo. Estamos comentando sobre el Erasmus Agropecuario, UCD, con nuestro invitado especial, Cristian Soyer López. Él es estudiante de movilidad Erasmus 107 en Agricultura. Él es estudiante, en este momento, de la Universidad de Almería, pero también es estudiante de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil, llevando adelante su espacio de formación allí en Almería, España. Cristian, es importante estar de forma simultánea. Tuviste que empezar tu movilidad y también estabas llevando a cabo tu finalización de clases en Ecuador. Y ahora te va a tocar en un momento de cumplir tu movilidad en España, iniciando el siguiente ciclo en Ecuador como tal. ¿Qué materias son, Cristian, las que en este momento estás llevando a cabo allí, en esa movilidad? Adelante, Cristian. Sí, correcto. Bueno, estoy cruzando cuatro materias en la Universidad de Almería, las cuales son proyectos técnicos, los cuales nos descifra cómo se puede manejar correctamente un proyecto ante alguna eventualidad que se nos presente en la vida profesional, con diagramas de GAN y muchas otras expectativas que se pueden estudiar, muy importantes para considerar el tema económico y tiempo. Otra materia es empresa agraria, lo cual nos enseña, por ejemplo, la rentabilidad de proyectos, como por ejemplo el BAN, el TIR y diferentes tipos de inversiones que se puede retomar o realizar para una ganancia o una pérdida, para poder especificar. Y otra materia súper importante y prácticamente de raíz de profesión es tecnología y fisiología de la postcosecha, la cual nos indica cuál es, por ejemplo, la logística de cada fruta o cada parte a procesar que tenga que ver con una vida, es decir, por ejemplo, atmósferas controladas, en qué circunstancias podemos mover de un contenedor de logística con CO2 o CO2 y el estado fisiológico de la fruta. Muy interesante. Y la otra materia es evaluación del territorio, lo cual nos explica lo que es CO2 y demás estudios hacia un proyecto, es decir, en qué parte del suelo se podría aplicar o no. Y hasta el día de hoy es muy interesante porque servirá mucho para nuestra vida profesional. Hay algo destacado allí, Cristian, y es el hecho de que usted, que es bananero, usted que conoce cómo funcionan los sistemas de producción de banano, de plátano, de agricultura a campo abierto, de alguna manera usted es informante de calidad en este proceso formativo. Si bien es cierto, está cogiendo, está recibiendo conocimientos y contenidos de agricultura protegida, pero usted de alguna manera comparte la vivencia y la experiencia de esa agricultura de campo abierto que usted ha tenido acá en Ecuador. Coméntenos un poco cómo será ese diálogo de saberes, digámoslo así, ¿no? Por la plantación que está prácticamente en nuestro diario vivir, porque es la que nos levantamos recibiendo noticias de ellas y nos acostamos recibiendo noticias de ellas. Bueno, una de las materias que considero muy importante para una eficaz producción bananera es tecnología y fisiología de la poscosecha, la cual nos explica los estadios y la fisiología de la planta para poder tener un grado de exportación y no tener problemas con comercializadoras a fin de llegar hasta una, se podría decir, una quiebra de la producción por la falta de conocimiento ante los ingenieros que estén a cargo de aquella plantación. Claro. Y en todo caso, la posibilidad luego de que se comenta siempre el hecho de que adaptamos esos contenidos, esos conocimientos de la agricultura protegida, luego pues para poderlos implementar en Ecuador y de alguna manera poder diversificar los sistemas de producción y no decir, poner todos los huevos en una sola canta, todos los sistemas de producción que sean de campo abierto, sino que también ahora haya bajo cubierta con la expectativa de la agricultura protegida. ¿Qué opinas al respecto? ¿Me podría volver a repetir, por favor? Que no, se cortó, creo. Le decía que qué importante que es el hecho de que adaptemos mucho del conocimiento que tenemos en la agricultura protegida a nuestra realidad agroproductiva acá en Ecuador para poder diversificar los sistemas de producción en nuestro medio. Entonces, qué interesante que es el que tú estás aprendiendo allí para que luego lo puedas compartir y irradiar acá en Ecuador. Sí, correcto. Bueno, aquí tienen mucha importancia la producción cubierta, como usted dice, invernaderos y a base de eso va un resultado de una post cosecha más, se podría decir, de etiqueta, porque en la zona de mi zona, zona de banano, muchos bananeros no le ponen atención a lo que es la infraestructura de planta de procesadora para poder exportar, lo cual creo que es la casa. Y como todos sabemos, la casa es de uno, es la primera que debe estar correcta, ¿no? para poder obtener un mejor precio. Muy interesante. Estamos conversando con el estudiante de movilidad Erasmus K-107, Cristian Sawyer López. Vamos a hacer un breve corte para unos interesantes mensajes. Adelante con ellos. Vamos a hacer un breve corte para unos interesantes mensajes. Muchas gracias por seguir en nuestra sintonía. Seguimos con más de agricultura y desarrollo. Ya en la oportunidad de nuestro programa de hoy, dedicado a Erasmus Agropecuario, UCSG. Hemos estado conversando con el estudiante de movilidad, Cristian Sawyer López. Él es estudiante de la Universidad de Almería, España, pero también es estudiante de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil en la carrera de agropecuaria. Hemos estado conversando lo importante que es observar modelos alternos, modelos diversos de hacer agricultura, para luego adaptar lo mejor de ellos para que se pongan de manifiesto en nuestro país. Y decíamos, pues, qué bueno, qué interesante que es que estos sistemas de producción agrícola en Ecuador se puedan de alguna manera dinamizar, diversificar, mejorar producción y productividad a través de todas estas técnicas que usted, Cristian, está aprendiendo allí en Almería, España. Pero es interesante saber que usted, en breve, puede proyectar un emprendimiento agropecuario con características diferentes, porque va a traer una vivencia de un modelo de agricultura distinto que va a irradiar más intensiva e importante la agricultura en Ecuador, para efectos de diversificar modelos que puedan también generar nuevos espacios de producción y productividad, básicamente. Cristian, ¿de qué manera usted, un joven estudiante de agropecuaria, futuro ingeniero agropecuario, además, pues, es riosense y desde familia de ancestro productivo y, básicamente, pues, agricultores como tal? ¿Cómo ve el futuro, Cristian, de nuestro país en base a todo eso que usted está aprendiendo allí en España? Adelante. Bueno, nosotros, desde mi punto de vista, nosotros estamos en un país millonario, que tenemos un clima espectacular y cultivos tropicales que prácticamente son la mesa del mundo. Nosotros la tenemos y podemos manejar un sistema de postcosecha y logística muy, muy adecuado. Y de acuerdo a las visiones juveniles que puedo tener como un agropecuario, sería seguir desarrollando los cursos de educación continua hacia los, tanto los estudiantes anteriores o posteriores hacia mí, porque uno nunca termina de aprender. Y uno siempre tiene que ser un ejemplo a seguir. Y de referente a la visión, bueno, no está de más repetir que la UAL y la Universidad Católica están aliadas, lo cual, para la sucesión de una ingeniería y un mejor manejo, es el estudio. Claro. Y se puede hacer una maestría y grupos de investigaciones para poder desarrollar y cubrir las necesidades que se tiene aquí en Europa, en el mercado europeo, en el mercado asiático y en las demás potencias de mercado que existen. Muy bien. Siendo así, Cristian, a su retorno, usted va a pasar a formar parte del grupo de investigación continua protegida. Y estaremos a la expectativa, porque ya solamente le resta muy poco para titularse como profesional, ver la posibilidad de una beca académica para que pueda estudiar una maestría en agricultura protegida, en tecnología de invernaderos, o en alguna de las otras especialidades agroalimentarias, en las cuales Almería es definitivamente la líder como territorio, como universidad, modelo a seguir a nivel mundial. ¿Le interesaría Cristian? Muchísimas gracias, doctor. ¿Y cómo no regresar? Si uno para poder surgir tiene que primero aprender. Y no solo para mí, sino para todos mis compañeros, que en Ecuador nosotros tenemos un gran potencial, porque se tiene experiencia, solo falta un poquito de ganas nada más. Muy bien. Sus impresiones finales y de despedida, Cristian, al Ecuador y al mundo. Adelante. Bueno, era muy importante porque he conocido muchas amistades, muchos amigos, muchas amigas que no solo están, no son solo de aquí de España, por ejemplo, de continente asiático, de amigos de Italia y amigas de Italia. Y esas son personas que tienen un mensaje que nos quieren hacer llegar. Y uno tiene la perspectiva para poder desarrollarlo, ¿no? Muy bien. Y es importante en esto, Cristian, el hecho de que esa vivencia que usted está teniendo en este momento, que luego cuando retorne, en breve, ya para finales de mayo, los primeros días con nosotros en la universidad de vuelta, usted va a poder compartir con sus colegas estudiantes, con sus compañeros, y de alguna manera retroalimentar ese proceso formativo en la especialidad agropecuaria. Muchas gracias, Cristian, por sus palabras, por sus impresiones y por esa motivación que nos infunde como un joven agropecuario, como un joven profesional que va a ser en breve y que va a tener la posibilidad de generar su praxis de manera distinta, de manera alterna, de manera que sea esa prospección muy importante y destacada para el beneficio del entorno como tal. Le deseamos éxito, y pues siga aprovechando todo ese cúmulo de conocimientos que una movilidad académica como la que usted está aprovechando, lo que es la Erasmus K-107 de Agricultura, tenga el mayor de la rentabilidad académica para usted y obviamente para la cooperación internacional. Muchas gracias a nuestros amigos y amigas también por seguirnos semana a semana, por esos correos electrónicos y esos me gusta en las redes sociales. Tener siempre la oportunidad de poder seguirnos semana a semana con todas las temáticas agropecuarias que nos llevamos a ver. Muchas gracias. Soy yo de hoy, Franco Rodríguez, y esto ha sido Mesa de Análisis Agricultura y Desarrollo. Que estén muy bien. Gracias, doctor. Mesa de Análisis Agricultura y Desarrollo.